Para este diseño vamos a dividir desde el centro de la nariz hasta la mitad de la nuca y vamos a traer todo el cabello al frente Bien, ya una vez tenemos la coleta adelante, que es aquí en la frente vamos a cortar a esa altura con referencia a la frente, serían 90 grados con referencia a la frente haciendo un ángulo de 90 grados, elevado y vamos a cortar este mechón de adelante es el que va a caer aquí, va a comenzar a caer capas desde esta altura, dependiendo el largor si lo queremos desde aquí pues vamos a medir el mechoncito desde aquí y vamos a cortar esa distancia, que sería aproximadamente por aquí, pero vamos a dejarlo un poco más largo ustedes van a ver la diferencia y ahí al puro frente, cortamos y vamos a cortar bien después de que cortamos lo vamos a, con las puntas, suavizar un poco con las puntas de la tijera únicamente al final, no es necesario y ahora, si ustedes vamos a soltar, quiero que la toma se vea ahí, vamos a soltar como cae como le da la forma como le da la forma y atras, ya les muestro, atras este es el resultado final es un corte bastante sencillo como se pudieron dar cuenta como nos queda, nos queda bien de afilado toda esta parte, en pequeñas capas hasta la parte de atras ya les digo, dependiendo lo corto que quieran adelante, no? así mismo lo corto es para cabellos bien largos bien largos en realidad y atras nos termina en una figura V bien atras y nos dan con mucha, mucha punta pero al final del cabello, no? de acuerdo? si queremos agregarle capas ya pues esta pre dirección pero ya tiene capas al final al final del cabello es bien, bien sencillo de realizar para los que quieran de pronto cortar su largo el cabello no? pues simplemente queda largo pero le damos aquí un poco de frescor para que quede más de movimiento podemos peinarlo totalmente liso como vas a hacerles unas ondas hacia adentro ondas hacia afuera todo va a quedar perfecto espero te guste y no olvides darle like y compartirlo en las redes sociales hasta un próximo video y